No te guardo rencor Hoy dije que no te invito a tener tu cariño Te cante en mi pecho, herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestro suplemento Es precioso mi amor tan sagrado Hoy reclusco bien mi derroca Aún sin embargo te sigo amando No cumpliste nuestro suplemento